Tras reportes de robo en el Panteón de Nuevo México, encargados montaron cámaras de seguridad, evidentemente para ver quienes entraban al panteón. Vaya sorpresa que se llevaron al revisar las evidencias, pues notaron la imagen de una niña que visita la tumba de un joven asesinado. Al publicarse estas imágenes, una mujer acudió con los encargados del panteón, quien afirmó que se trata de Fabiola, una menor que murió en el 2017 y su tumba está a un lado donde colocaron la cámara. Sandra, madre de la niña, la reconoció automáticamente. Aquí lo más, al filo de la noche.